Soy Wilson Matos, gerente de seguridad de B-Samaná y Sublime en Las Terrenas Samaná. Quiero resaltar el trabajo que tuvo la DGC en esta zona turística de Las Terrenas Samaná. El trabajo de la DGC fue incumbeable, un trabajo excepcional comparado con las otras fiestas en torno a la multitud de personas que estuvo con nosotros y no hubo accidente en esta fiesta de la Semana Mayor. La verdad es que el plan de trabajo ha sido un éxito. La logística operativa es digna de aplaudir. Con relación a años anteriores en Semana Santa, en esta Semana Santa 2022 no hubo un accidente clamentar, no hubo víctimas fatales, lo que significa que el plan de trabajo ha funcionado. Las Terrenas sigue avanzando y de las manos vamos a seguir logrando los objetivos que todos anhelamos.